Ay, 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 vámonos pa' allá Traigo mi salsita centroamericana, pa' que la bailen las mexicanas La traigo de Panamá, corrubo hacia Costa Rica La bailan en Nicaragua, Honduras y San Salvador Guatemala, México lindo, me gusta por su sabor Guatemala, México lindo, me gusta por su sabor Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Alfredo, si tú te vas Ay, 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 ay You're killing me softly, baby Traigo mi salsita centroamericana Traigo mi salsita centroamericana La bailan, la bailan, la bailan en Panamá Traigo mi salsita centroamericana Costa Rica, Costa Rica lo goza Traigo mi salsita centroamericana Nicaragua, Honduras y San Salvador como ciudad Traigo mi salsita centroamericana Guatemala, Guatemala, México, México lindo, me gusta por su sabor Traigo mi salsita centroamericana Yo te traigo, yo te traigo, oye mi salsa Traigo mi salsita centroamericana Traigo mi salsita centroamericana Si, 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 si Gracias.